Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora, la hora para que abras la puerta, la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yogica con el profesor de yoga Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que, empecemos ahora. Hola, queridos oyentes. Hoy vamos a continuar a presentar este texto fundamental de la espiritualidad universal, Bhagavad Gita o la Biblia de los hindúes, como también está nombrado. Y vamos a continuar con algunas reflexiones o el punto de vista del Gandhi, de Mahatma Gandhi, sobre este texto que fue para él el libro de cabecera, o así como él expresaba el libro donde él encontraba respuestas a todas las situaciones de la vida, respuestas con respecto a la actitud en la cual actuar. Gandhi fue empujada de un modo a realizar una traducción de Bhagavad Gita a inglés y también acompañada por algunos comentarios por Swami Ananda cuando le dijo que él no puede extraer su actitud de no violencia, que lo caracteriza, que lo caracterizó plenamente a Gandhi o a Himsa, a través de estos versos. Después él, en algunas oportunidades, encontró el tiempo necesario como para orientarse hacia este texto fundamental y redactó esta traducción y también los comentarios, con algunas observaciones que las estamos presentando en continuación, pero la parte interesante es que también, por ejemplo, él no tenía tiempo para hacer eso, era muy implicado en varias cosas sociales, políticas del país de aquel tiempo y capaz que merecería, por ejemplo, dedicar una emisión o una serie de emisiones sobre la vida ejemplar que Gandhi tuvo y el ejemplo que él dejó sobre este planeta. Él encontró el tiempo solamente cuando llegó en la prisión y encontró el tiempo como para dedicarse a estudiar y a pensar en todos estos aspectos que les presentamos en continuación. Pero algunas cosas capaz que merecería presentar sobre Gandhi, su nombre era Mohandas Karamchand Gandhi, Nacido el 2 de octubre de 1869 y dejó este mundo el 30 de enero de 1948. Fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. También recibió de Rabindranath Tagore el nombre honorífico de Mahatma, que significa gran alma. Él tuvo una vida excepcional y les recomiendo con mucho calor que vean su película, su vida, su biografía, que es sintetizada en una película excepcionalmente realizada. Nosotros la vez anterior hemos presentado algunos aspectos sobre el mensaje de Gita, Gita que significa canto, y Bhagavad que significa señor o supremo, y hemos presentado algunos aspectos o reflexiones de parte de Gandhi con respecto a esta obra excepcional. Y hemos llegado al hecho que el camino, el camino presentado en Bhagavad Gita, o el camino principal e incomparable, es la renuncia a los frutos de la acción. Evidente que Gandhi hizo una traducción, pero esta traducción a inglés sufrió también una traducción a español, y capaz que mejor sería no renuncia a los frutos de la acción, sino consagrar los frutos de la acción. Acción que también es el fundamento de una forma de yoga que es Karma Yoga. Y este es el punto céntrico alrededor del cual el Gita está forjado. Esta renuncia o esta consagración es el sol céntrico alrededor del cual la devoción, el conocimiento y demás giran como planetas. Y el cuerpo ha sido comparado a una prisión, donde hay cuerpo debe haber acción. Ningún ser personificado está exento del trabajo, y sin embargo, todas las religiones proclaman que es posible para el hombre obtener la salvación considerando el cuerpo como templo del supremo de Dios. Y este trabajo tenemos que verlo al nivel físico, al nivel de la habla y al nivel de la mente. Estos tres tipos de acciones o de trabajo, vamos a decirlo así, y el ser hace continuamente. Pero toda acción está manchada aún la más trivial. ¿Cómo puede el cuerpo ser hecho el templo del supremo? En otras palabras, ¿cómo puede uno liberarse de la acción, de la mancha de la acción? Porque cada acción sabemos que tiene una reacción, y la reacción tiene influencia sobre el que actúa. Es decir, ¿cómo actuar sin tener más consecuencias sobre el que actúa? El Gita contesta esta pregunta en un lenguaje decisivo, por la acción desinteresada o desapegada, por la renuncia a los frutos de la acción, dedicando todas las actividades a Dios, entregándose a Él en cuerpo y alma. Es una manera muy profunda de actuar, que desde el nivel de la mente, desde el nivel de la razón, no se puede entender por completo. Estas siendo las palabras, las reflexiones por Gandhi. Y sigue Gandhi, pero la falta de deseos o la renunciación no viene por el mero hecho de hablar de ello. No se obtiene por una proeza intelectual, se obtiene solamente por un continuo agitar el corazón. Es decir, por una acción de verdad en la cual nosotros ponemos corazón, ponemos entusiasmo, ponemos aspiraciones elevadas. Para obtener la renunciación es necesario el verdadero conocimiento. Los eruditos poseen un conocimiento de cierta clase. Pueden recitar los Vedas de memoria y, sin embargo, estar sumidos en excesos. Para que el conocimiento no vaya sin rumbo, el autor del Gita insiste en que vaya acompañado de devoción y da a esta el primer lugar, es decir, a la devoción. El conocimiento sin devoción será como un fuego artificial. Por lo tanto, dice el Gita, tened devoción y el conocimiento le seguirá. Si tienes esta aspiración acompañada por amor, el ser tiene también el conocimiento necesario, es decir, el conocimiento le llega en su conciencia. Esa devoción no es un mero culto de los labios, es una lucha con la muerte, dice Gandhi, el gran Gandhi. De aquí la afirmación del Gita, de que las cualidades del devoto son las mismas con las del sabio. Siendo así, sigue Gandhi, la devoción exigida en el Gita no es la efusión de un corazón blando. Ciertamente no es una fe ciega. La devoción del Gita no tiene nada que hacer con lo externo. Un devoto puede usar rosarios si lo desea, marcas en la frente, hacer ofrendas, pero estas cosas no son la prueba de su devoción. Un devoto es que él no siente celos de nada, él que es una fuente de compasión, él que no tiene egoísmo, él que recibe igual el frío y el calor, la felicidad y la desgracia, él que siempre perdona, él que está siempre contento, cuyas soluciones son firmes, él que ha dedicado su mente y su alma al supremo Dios, él que no causa temor, él que no teme a los demás, él que está libre de recosijo exagerado, penas y miedos, él que es puro, él que se entrega a la acción, pero no es afectado por ella, él que renuncia a todos los frutos buenos o malos, él que trata igual a amigos y enemigos, él que no es conmovido por el respeto o la falta de respeto, él que no se envanece por las alabanzas, él que no se deprime si la gente habla mal de él, él que ama el silencio y la soledad, él que tiene una mente disciplinada. Tal devoción es incompatible con la existencia al mismo tiempo de fuertes atracciones. Vemos así, continuo a Gandhi, que ser un verdadero devoto es realizarse a sí mismo. La autorealización no es algo aparte. Con una rupia podemos comprar veneno o néctar, pero con el conocimiento y la devoción no podemos comprar nuestra salvación ni nuestra esclavitud. No son medios de cambio, son en sí mismos lo que nosotros necesitamos. En otras palabras, si los medios y el fin no son idénticos, casi lo son. El fin de los medios es la salvación. La salvación del Gita es la paz perfecta. Pero tales conocimiento y devoción para ser verdaderos tienen que resistir la prueba de la renuncia a los frutos de la acción. El mero conocimiento de lo verdadero y de lo falso no nos hará aptos para la salvación. De acuerdo con el sentir general, un mero erudito pasa por un pandit. Él no necesita hacer ningún servicio. Él considera como esclavitud aún levantar un pequeño jaro. Cuando la prueba del conocimiento es la no obligación de servir, entonces no hay lugar para un trabajo tan vulgar como recoger un pequeño jaro. O tomemos el bhakti, dice Gandhi, la noción popular del bhakti es blandura de corazón, rezar el rosario y demás, desdeñando aún hacer un servicio amistoso por miedo de que el rosario pueda ser interrumpido. Este bhakti, por lo tanto, deja el rosario solamente para comer, beber y demás, pero jamás para moler cereales o para cuidar enfermos, bhakti siendo el sendero de la devoción. Pero el Gita dice, ninguno ha alcanzado su meta sin la acción. Aún seres como Janaka, Janaka es el rey filósofo de la antiguedad, alcanzaron la salvación a través de la acción. Aún si yo mismo perezosamente dejará de trabajar, el mundo perecería. ¿Cuánto más necesario entonces es para la gente general entregarse a la acción? Mientras por una parte es indiscutible que toda acción ata, por otra parte es igualmente cierto que todos los seres vivos tienen que hacer algún trabajo, que quieranlo o no. Y aquí, toda actividad, ya sea mental o física, debe ser incluida en el término acción. Entonces, ¿cómo puede uno estar libre de las ataduras de la acción aun cuando está actuando? La manera en que el Gita ha resuelto el problema es, a mi parecer, única, dice Gandhi. El Gita dice, haz el trabajo que te corresponde, pero renuncia a sus frutos. Sé desapegado y trabaja. No tengas deseos de recompensa y trabaja. Esta es la inequivoca enseñanza del Gita. El que abandona la acción cae. El que abandona solamente la recompensa se eleva. Pero, la renuncia a los frutos de ninguna manera significa indiferencia por el resultado de la acción. Respecto de toda acción, uno debe conocer el resultado que se espera obtener, los medios y la capacidad para ello. Aquel que, estando así equipado, no tiene deseos por los resultados, pero está completamente concentrado en el débito cumplimiento de la tarea, ante sí, se puede decir de él que ha renunciado a los frutos de la acción. Por otra parte, sigue Gandhi que nadie considere que la renuncia significa falta de frutos para el renunciante. La lectura del Gita no autoriza tal significado. Renunciación significa ausencia de ansía por los frutos. En realidad, el que renuncia recibe mil veces más. La renuncia del Gita es la dura prueba de la fe. El que está siempre pensando en los resultados, a menudo pierde los nervios en la ejecución de su trabajo. Se pone impaciente, da rienda suelta, suelta la ira y empieza a hacer cosas indignas. Salta de acción en acción sin permanecer fiel a ninguna. El que cavila sobre los resultados es como un hombre entregado a los objetos de los sentidos. Él está siempre distraído, se despide de todo escrúpulo, todo le parece correcto y por lo tanto recurre a medios turbios y sucios para obtener sus fines. De las amargas experiencias del deseo de los frutos, el autor del Gita ha descubierto el camino de la renuncia de los frutos y lo ha puesto ante el mundo en la manera más convincente. La creencia general es que la religión se opone a los bienes materiales. Cito, uno no puede actuar religiosamente en el comercio o tales asuntos. En dichas actividades no hay lugar para la religión. La religión es solamente para obtener la salvación. Oímos decir a mucha gente ilustrada, dice Gandhi. En mi opinión, dice Gandhi, el autor del Gita ha disipado este error. No ha trazado una línea de separación entre la salvación y las actividades mundanas. Al contrario, nos muestra que la religión debe regir aún nuestras actividades mundanas. Yo veo el Gita, dice Gandhi, nos enseña que aquello que no puede ser seguido hasta el fin en la práctica de nuestra vida diaria no puede ser llamado religión. Así, de acuerdo con el Gita, todos los actos que no pueden ser ejecutados sin apegos son tabú. Esta regla de oro salva a la humanidad de muchas trampas. De acuerdo a esta interpretación, el crimen, la mentira, la disipación y cosas semejantes deben ser considerados pecaminosos y por lo tanto tabú. Entonces, la vida del ser devine sencilla y de su sencillez surge la paz. y con eso vamos a quedarnos en una paz plena, completa y vamos a continuar con mucho entusiasmo la presentación de este texto, la presentación de estas reflexiones profundas de Gandhi en nuestra próxima emisión. Les agradezco por escucharnos. Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan. Es el mensaje eterno para todos. Para que te conozcas, el yoga te ayuda a abrir la puerta espiritual hacia tu alma. Un programa de reflexión espiritual basada en la sabiduría antigua del yoga. Con el profesor de la especialidad Octave Ferkeluk. Para consultas está disponible la página web www.yogaesotérico.com Podés enviar allí tus reflexiones al tema presentado. Fue una puerta hacia ti mismo. Transmite LT29 Radio Venado Tuerto en las frecuencias de 1460 kilohertz onda media y en LRI 400 101.3 megahertz frecuencia modulada con estudios y administración ubicados en avenida K6 642 en Lenado Tuerto provincia de Santa Fe República Argentina